Voy a cantar un corrido que no se puede olvidar En la vía de Santiago fue la protería mortal Fue en el año 31 de diciembre 24 Perdió la vida también, lo mataron a balazo Estando en una cantina lo esperaron que saliera Nomás lo vieron salir y empezó la balacera El primero se enlochearon sin saber cómo ni quién Los contarían madrugado porque no podían con él Otra vía no ya sin vida le avisaron a sus padres Le dieran su despedida otro día sus funerales Los malhechones huyeron, no los pudieron pescar Y por la paz los dejaron sin poderlos castigar Vuela, vuela pajarito, párate en aquella plaza Y ahora les canta este corrido De don Octaviano Garza Les enviamos este corrido a toda la gente Por estar solicitando esta melodía Gracias Nosotros les enviamos Octaviano Garza Continuamos con más temprano Por eso somos los originarios del mundo Bye